Sí, creo que el equipo no empezó de la mejor forma, los primeros partidos fueron muy difíciles y quizás no jugamos como queríamos, pero como dijiste vos, después fuimos a Durban y la verdad que salió un partido ideal para nosotros, jugamos bastante bien y nos llevamos a una victoria que no nos vamos a olvidar nunca. Muy contento, la verdad que vengo laburando para esto hace más de cuatro años, con ganas de estar en esta lista y por suerte tengo la posibilidad de estar, así que muy contento y bueno, con un desafío adelante importante que bueno, que tengo muchas ganas de encarar. Y la verdad que no sé, eso habría que preguntárselo a Burká, creo que lo que sí te puedo decir es que había mucha competencia sana y creo que estaban todos muy parejos y estábamos todos muy parejos y me parece que sí, que la verdad que no debe haber sido fácil para los entrenadores.